Cuando tu amor no te quieras ya y te diga en la cara que te va a dejar Abre la puerta y otro amor vendrá y a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Cuando la suerte no te puedas camelar y a pasar por tu lado no te quieras saludar Pasa de ella y la suerte la tendrá y a la vía la va a la bimbomba Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Y baila con la felicidad y vive sin miedo al que dirán y ríe La risa es mi verdad y canta a la vía la va Pero me caches, me caches en la mar, no quiero verte llorar Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consíguele una rosa si es que quieres O cómprale una joya si prefieres Y hazte seductora y de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfícialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La tienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y él y miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Vi a un combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera ¡Oh María! Yo tengo una nena Que tiene cara bonita Una boquita chiquita Y su piel tiernecita Si yo le doy un beso En esos labios roguinos Y yo le digo te quiero Porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito Qué lindo cuerpecito Qué linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Son los que roban mis sueños Quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal Ahora si me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que te advertí Que todo puede cambiar Y hoy cambiarás venido Y ya verás Que al final El que la hace La paga Y el dolor De tu traición Ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar Y sé que vas a sufrir Cuando comprendas Que te olvides Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar Te echa la fiesta